Hola que tal todos como estan? Yo soy Emilio Morales y estamos de regreso para platicar de series En esta ocasión voy a hablarles de una serie, de una miniserie inglesa Se llama Residue O Residuo Como les digo es una miniserie, trae tres capítulos y cada uno dura entre media hora y cuarenta minutos Bueno Esta miniserie es una miniserie de terror, bueno no de terror, es de horror y misterio Realmente como es inglesa la producción es totalmente de allá Casi no hay gente que se reconozca fácilmente o muy conocida El primer crédito es para Natalia Dena Esta actriz salió en Harry Potter en varias ocasiones y es la esposa de Lupin Entonces eso es como que lo más Básicamente, bueno Eso es como que en lo que más lo pudieran reconocer O sea, la esposa de Lupin, Natalia Dena Tonks creo que se llama el personaje La que se le pinta el pelo y todo Bueno Estas miniseries se trata de una catástrofe en Londres, si mal no recuerdo Resulta que Londres Estaba Londres, muy bonito Y de repente explotó algo Algo causó una gran explosión Y pues bueno ¿Cómo se dice? Progresa el tiempo y nos adelanta en como unos No sé Al menos un año, año y medio Nosotros ya vemos ya Ya el área con la explosión O por si Vaya yo Ya el daño que causó la explosión Este Cercaron ahí Supuestamente por la explosión Había algunos químicos Ya saben De lo que trata la serie Es que esta Natalia Dena Es una fotógrafa Llamada Jennifer Jennifer Preston Aquí tengo la El IMDB Este Se llama Jennifer Preston Y es una fotógrafa Y resulta que en una de esas exposiciones Se dio cuenta que Este La gente a la que le tomaba fotos Pues Sufría algunos cambios Ya sea mentales O de apariencia Y pues realmente como que le causó conmoción Y Decidió Investigar eso Ese es realmente Me voy a ir al asunto Pero es muy importante O sea No les quiero contar el por qué No les quiero contar Cómo Pero Básicamente es eso Ese es como que La trama principal Natalia Dena Empieza a Investigar sobre Sobre el por qué Y pues bueno Porque realmente El El Eso es muy Se me hizo muy Muy atractivo O sea Muy bueno Muy interesante La idea de la trama Que trae esta miniserie La La miniserie es muy oscura Tanto La imagen es muy oscura Todo está de noche Todo eso Y además El ambiente lo hacen así Medio gótico Todo O sea Por lo mismo Modeno Pues bueno Tiene buenas actuaciones Es algo De repente Es un poquito aburrida Pero lo bueno Es que es una miniserie Entonces en hora y media Dos horas Ya Es como si hubiéramos visto Una película Y pues bueno Realmente yo le doy Tres honguitos de cinco Es buena Tal vez No es para todos los gustos Obviamente Este Y pues bueno Eso es como que Es que Esa la vi en Netflix De hecho Este Netflix En el Netflix mexicano Ahí la ven Se llama Van a ver la cara De Natalia Atena Y pues bueno La ven y ya Mi recomendación Es que si la vean Porque como es Netflix No van a ir a gastar el cine Entonces Veanla Sol Pues siempre y cuando Les busque el género Es un poco de horror Misterio Y este Pues un poco De ciencia ficción También Debido al Al tipo de trama Una explosión Y cosas así Es menos drama Y más ciencia ficción Fuera de eso Tiene buenas Les digo Tiene buenas actuaciones Este Natalia Atena Hace un buen papel De los demás Hay uno que se llama Ewan Reon Este Este personaje No es muy conocido En el ambiente Por así decirlo Pero Yo lo he visto En algún lado O sea Como que dices Esa cara se me hace conocida Y de hecho Que creen Estaba viendo Y salió en Game of Thrones Que tal Sale Salió en Game of Thrones Y se llama Ramses Yo no he visto Game of Thrones En algún momento La tengo que ver Vi uno o dos capítulos Y probablemente Esa es Historia Para otra Para otra cápsula Y pues bueno Les digo Este actor También sale ahí Ewan Iwan Reon Al parecer No se como No se como pronunciarlo Esta medio raro El nombre Y este Les digo También salen Game of Thrones Fuera Fuera de eso Realmente no hay Mucha gente así Conocida De hecho Te das cuenta Porque no todos No todos los actores Tienen foto En su perfil Y pues bueno Alguien más Creo que si Tenemos a un Franz Drame Que le haga Ah ok Va a tener un buen papel Si Espérelo Va a tener un buen papel En una serie Que se llama Legends of Tomorrow Y es La nueva de El El matchup O el mixup O lo que quieran llamarle De Flash, Arrow Y los demás Este Salió En Edge of Tomorrow También Y pues bueno Pues bueno Este Les agradezco Que nos hayan visto Que me hayan visto Que me hayan escuchado Así que Los espero en la siguiente Muchas gracias Nos vemos